En manifestar mi inconformidad con la actitud de Claudia Rocibel Vendezú León. Alias Cochicero. Alias Novos. Más conocida como La Cochi, que me tropecé ahí y se tiró una risa. Uy, esa es la risa de Maléfica. Qué diabólica la risa de La Cochi. Yo no le veo gracia a que un compañero se tropiece y usted se ría. Yo sí, muy bien, Cochicero. No te rías de la teclaseta de tu amigo. Siga, siga de Gavilla con esa cipota. ¿Vos sabés que hubiese pasado si Eric no tuviese esos reflejos? Que me hubiera dado un esguince, un esgatorce, o esgrace. Cochicero, ¿por qué te dio risa, Cochicero? ¡Ya, Cochi! No se rió. Cochicero.